Desde el pacto central del edificio Neoa de PDVSA se realizó una sesión especial mancomunada en apoyo al presidente obrero Nicolás Maduro Moros y en rechazo a la agresión imperial contra la República Bolivariana de Venezuela, donde participaron los tres consejos municipales Los Taques, Carirubana y Falcón, donde estuvo presente el Poder Popular y toda la masa obrera. Veamos. La oposición individualista, separatista, arrodillada al imperio norteamericano, hoy la combatimos, la enfrentamos y le decimos que él no es quien. Ya hoy le podemos decir que el Plas está incorporado en las 79 parroquias que tienen el territorio falcóniano pero además que tiene una confrontación bien importante en la unidad de varias comunidades y bueno, esto sin duda alguna se convierte en una fuerza impresionante. Por eso nosotros alertamos desde ya que la fuerza, acuérdense en este caso, la oposición, que nunca ha sumado nada para avanzar en función de la crisis económica que tiene vertiente con la caída de los precios del petróleo pero que además es inducida por, en este caso, los grandes capitales para poder ofreciar la economía de Venezuela, nosotros estamos avanzando en esto. Nosotros hemos planteado en este decreto para, en primera instancia, llevar la distribución, llevar la distribución a la venta, la venta de estos productos regulados los días jueves específicamente para ir a detectar al bachaquero que es el que nos está ganando la delantera en nuestro municipio y en todo el país producto pues de la guerra económica. Nosotros estamos llevando este programa con el consentimiento precisamente del poder popular de los CLAC que van a estar al frente pues de esta jornada a partir de mañana. Reporto para ustedes el teniente Fragata Pedro Sánchez de la Bricoma 4F para el informativo TV Fan.